En el siguiente informe, conozca la opinión de jóvenes que aspiran a dar continuidad a sus estudios universitarios a través de becas del Estado. Sin embargo, requieren de mayor difusión sobre el procedimiento a seguir. Veamos el reporte. La expectativa para la obtención de becas en jóvenes que han iniciado o están por comenzar estudios universitarios se incrementa en el oro. Muchos coinciden en que no todos tienen la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, por lo que dicha opción es la más viable. Económicamente y sustentablemente para mi economía, más que todo, porque hay veces que estudiantes no contamos con los recursos necesarios para poder asistir y cumplir nuestros estudios. Yo creo que muchos de los jóvenes se sienten afectados por eso. Jinson Fernández indica que es necesario informar más a los estudiantes sobre el tema. A criterio suyo, existe un gran número de aspirantes a la educación superior que desconocen sobre el procedimiento, lo que da como resultado que se queden sin estudios. La verdad que sí me llama mucho la atención. No tenía mucho conocimiento así a fondo de cómo son estas becas, la logística, qué hay que hacer o cómo puedo acceder. Nelly Piedra, estudiante de la carrera de enfermería, menciona que acudir todos los días a las aulas representa mensualmente un gasto significativo debido a que vive fuera del cantón. Habemos estudiantes que por limitados recursos económicos están impedidos de estudiar. Muchas veces quienes vivimos lejos, la cuestión de lo que es este vialidad, los pasajes, sería un aporte realmente necesario para todos los estudiantes que vivimos afuera, en otros cantones. Actualmente en la página de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es posible obtener la información referente a la convocatoria en línea hasta el 30 de noviembre.